No es tan fácil predecir los terremotos, eso ya lo sabemos, es casi imposible, la ciencia no ha podido determinar cuándo vendrá o no un sismo. Sin embargo, en la última actualización nosotros habíamos hablado sobre esta imagen, la cual tenía una alineación planetaria, una geometría lunar complicada desde el 26 y hasta el 31, la posibilidad de un sismo entre 6.5 y 8.5 eran de un 80%. Voy a mostrarles parte de las imágenes del sismo de ayer en Indonesia, magnitud 7.1. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer en uno de esos sismos que sin lugar a dudas ya tienen una predicción. Se descartó el riesgo de tsunami para Chile, para Perú, para Sudamérica, para toda América después del sismo que remeció el mar del país indonesio ubicado en el Pacífico. El terremoto afectó a Indonesia con un movimiento registrado en el Océano Pacífico durante la tarde. El movimiento se presentó correspondiente a las 15.55 aproximadamente hora de Sudamérica. El Servicio Geológico de Estados Unidos que se catalogó el sismo de magnitud 7.1 localizado en el mar de Bali a unos 518 kilómetros de profundidad, bastante profundo. Si el sismo hubiese sido más superficial, las consecuencias hubiesen sido de seguro otras mucho más complicadas. En paralelo, el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo lo clasificó como 7.0. Y a este le continuaron una serie de réplicas continuas que mantuvieron a este país o que mantienen a este país totalmente en lo que es en vilo. Esperando a ver qué es lo que va a suceder. Un país que ha tenido muchísimos sismos en su haber, pero nunca nos vamos a acostumbrar directamente a los desastres naturales. Ahora, después de este sismo, tenemos que localizar dos focos. Primeramente, el foco del punto antipodal que nos va a decir a nosotros donde, mediante la teoría del punto antipodal, puede haber un terremoto de magnitud menor o igual en las próximas 48 horas. Pero también tenemos que darle seguimiento a la geometría lunar y ver cuáles son esos puntos en el planeta donde hay una gran seducción de placa tectónica y que la Tierra no ha liberado energía. La imagen nos muestra la geometría lunar activa con la Tierra, la Luna y Neptuno desde el 26 en un ángulo de 90 grados. Igual la Tierra, la Luna y Marte en un ángulo de 90 grados en paralelo. Esto automáticamente crea un empuje extra para las placas tectónicas, que es exactamente lo que se necesita para que ellas, a su vez, puedan extender y exponer toda esa fuerza que tienen por no haber liberado energía en los últimos días. Este ha sido el sismo del cual estamos hablando de magnitud 7.1 cerca del mar de Bali, en el mar de Indonesia. En el reporte oficial nos informaba que el sismo fue bastante profundo, unos 525 kilómetros de profundidad y los reportes inmediatos se sintieron. Esta es la ficha técnica del sismo ocurrido, confirmado 7.1 latitud, longitud, pero aquí llega algo vital, el punto antipodal. ¿Cuál es el punto, amigos, en donde debería temblar la Tierra en las próximas horas debido precisamente a este sismo? ¿Dónde debe liberar el mundo esta energía? Y atención, hay peligro exactamente para zonas que han estado moviéndose algunas y otras no. Desde la costa de Bolivia con Chile, abarcando parte de Brasil, el Mar Caribe, incluyendo la zona de Puerto Rico, República Dominicana, las Antillas Mayores y Menores, y parte de Centroamérica hasta la zona de Guatemala, entran en este instante en una brecha sísmica de aproximadamente 48 horas. Tomando en cuenta la teoría del punto antipodal, aquí puede y debe temblar la Tierra, aunque ya ha temblado los puntos amarillos, nos indican los lugares donde mediamente ha temblado Colombia, el Mar Caribe, Nicaragua, Puerto Rico, son los lugares donde hasta el momento se ha liberado alguna mínima parte de energía y esto tiene que ver por el punto antipodal. ¿Qué es el punto antipodal? Es la otra cara, es la parte trasera del punto donde ya se emergió el primer sismo.